¡Corre! ¡Bien! ¡La madre mía! ¡Ya no lo habíamos comido! ¡Sale! Tengo que ir conmianme la ropa. ¿Por qué está a llover? ¡Despende! ¡Venga, déjate, déjate! ¡Oventiva! 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 ¡Corre! ¡Bien! ¡La madre mía! ¡Ya no lo habíamos comido! Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, venga. Venga, nos falta tantito, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Sí entran? ¿Ya entró? ¿Ya entró? Ah, pensé que era bien. Venga, venga. ¿Verdad, venga? Primera. ¿No quieres venir? ¿Verdad? Venga, venga. ¡Eso es todo! ¡Bien! 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 ¡Te voy a caer hacia adelante! No, no, no. No casos no apare限jero. No Kennedy, no. Aquí no. Ahí se queda. No tocó y votó para veras. ¡Bien! Darla, de correr aquí, por favor. ¿Aا la última? ¿Ewas es la última? Bien, bien, mi modo, ven. ¡Rápido, rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven de ritmo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, corre, corre! ¡Tú corres! ¡Ponte bien, Anel! ¡Ponte bien, Anel! ¡Bien, bien! ¡Sí, corre, Anel! ¡De ahí, ya llegaste! ¡Buen, Ame! ¡Buen, Anel, nuestro lado! ¡Un grupo! Queremos un pase para notación. ¡Mira! ¡Quitásela! ¡Qué he dicho! ¡Bien,파, batalla! ¡Pontera! ¡Suscríbete al canal! 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 No metas la mano ahí. ¿Tienes todo? ¡Bien, Betsy!